Abra cancha y no se atoren que hay pa' todos sin tu pido Tome nota la gilada hoy, la cátedra un varón Como nunca doy consejo porque no soy engrupido Quiero batir mi bronzado pa' que sepan como soy No me gusta ser hortida, ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure la yuta sé que ayer en la ocasión No le doy bola a las brazas que me miran y se amargan Conservando la distancia se engrupir con distinción En la timba soy ligero, lloro así, pa' les colazo No es afano la muñeca cuando sobra la calidad Yo conozco muchos vivos que cayeron en el gallo El que liga y se embalurda se deschaba sin pensar A las pilchas soy de clase Siempre cuido mi figura para conquistar Ternura hay que fingir posición Yo conozco bien el faro Para mí el chamullo juego Lobato sencillo y reo pa' que sepan como soy Yo sé bien que entre los bucas Hay algunos que me chivan Que me quieren dar la cara por envidia O por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son notarios que no corren Son borrados de ocasión Conquita cualquiera es vivo Son anzuelos los canarios La cuestión es ser un seco Y que te llamen señor Yo la voy de bacanazo Masticuna y por ontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un porteño flor y flor Para las pilchas soy de clase Siempre cuido mi figura para conquistar Ternura hay que fingir posición Yo conozco bien el faro Para mí el chamullo juego Lobato sencillo y reo pa' que sepan como soy ¡Suscríbete al canal!